¿Quién es Jesús y quién es Jehová? Juan Carlos, ¿cómo podemos definirle bien para que lo tenga claro? Bueno, Jesús es el nombre con el cual se identifica al Dios hecho carne en el Evangelio según San Mateo, llamar a su nombre Jesús significa Jehová salva, digamos, de manera simple. Es el nombre que se le da al Dios encarnado. Entonces, Jesús va a ser el nombre de nuestro Redentor Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Jehová es el nombre con el cual se describe, digamos, oficialmente, desde Éxodo capítulo 4, cuando Dios habla con Moisés y le dice, le dirás, yo soy el que te envía contigo, ¿verdad? Es el nombre del Dios del pacto, significa yo soy el que soy, el Dios que siempre salva, y parte de las promesas de ese Dios era que enviaría algún día un Redentor, y ese Redentor es Jesús. Entonces, para nosotros Jehová es el nombre con el cual se describe al Dios, el Dios único, el Dios creador, y Jesús es el Dios encarnado, como se refiere en el Nuevo Testamento. Ambas son palabras, ¿verdad?, parecidas. En el caso de Josué, ¿verdad?, que sería la más palabra parecida a Jesús, que apareciera en el Antiguo Testamento, pero es básicamente los nombres de nuestro Redentor y de nuestro Dios único creador. Bueno, pero creemos, superpasor Juan Carlos, creemos que Jesús y Jehová son la misma persona, estoy correcto, para mí que es simplemente la transliteración al Nuevo Testamento del nombre personal de Dios, y entiendo, corrígeme si estoy en error, entiendo que este nombre Jehová es el nombre que tiene que ver con el pacto, no solamente lo que creemos que es el título como Dios, sino que cuando se menciona este nombre, que es la palabra Señor en mayúsculas de la Biblia, se está refiriendo al nombre de Jehová, que en el Nuevo Testamento es Cristo. Es el mismo ser, digamos, la misma esencia, pero no la misma persona, porque doctrinalmente hablamos, ¿se acuerda?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces en ese sentido no serían las mismas personas, es el mismo ser, único Dios que existe, solamente que uno es la encarnación y el otro es la esencia.